Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se golpeó y Jill después también se resbaló Luego Jack entró a su casa a buscar en sus juguetes La cabeza se vendó y luego salió y a Jill mucho divirtió Y a Jill mucho divirtió Jack y Jill fueron al patio de atrás a por un cubo de agua Jack se resbaló, la cabeza se rompió y Jill después también se resbaló Jack y Jill entraron a su casa a buscar en la cocina Se les ocurrió buscar en la heladera y jugar con gelatina Y jugar con gelatina Y jugar con gelatina ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!